Hola a todos, gracias por conectarse nuevamente con otro episodio de los videos Río como se hace. Soy Russell Miller de Productos Río y hoy les voy a mostrar cómo pescar con indicador en un río. Para comenzar veamos el equipo. Aquí tengo mi Sage X número 5 de 9 pies junto a un reel 4250. Me gusta mucho este reel porque puedo ajustar el freno dependiendo del tamaño del pez y del típet que estoy usando. De esa manera van a evitar cortes. Aquí tengo la línea Extreme Indicator. La misma es fabulosa para la clase de pesca que voy a hacer hoy. Tiene una cabeza de 49 pies, lo que representa mucho peso adelante para dar vuelta fácilmente el indicador. Indicador, Split Shots, dos ninfas. Puedo controlar todo eso con un loop abierto. Tenemos otra opción dependiendo de qué pesca haremos. Se llama Trout and Steelhead Indicator. Es ideal si queremos hacer largas derivas sobre la junta de aguas. Los guías del río Trinity adoran esta línea por esa razón. Tiene una cabeza de 70 pies, un perfil bien diferente del que vimos en la línea anterior. Pero para lo que les voy a mostrar hoy prefiero la Extreme Indicator. Además de la línea, vamos a usar un Lider Power Flex Plus, seguido de anillos para típet. Me encantan los anillos. Con eso podemos unir todo. Y por último, aquí tengo el Típet Fluoroflex Plus. Los tengo entre 7X hasta 3X. Eso depende del tamaño de la mosca y del pez que estemos buscando. Así que les voy a mostrar cómo funciona todo esto junto. Y luego iremos al río a ponerlo en práctica y con suerte pescar algunos peces mientras lo hacemos. Antes de ubicarme para pescar, les quiero explicar el equipo en su conjunto. Es diferente a lo que se usa para pescar secas o seca y dropper. Aquí hablamos de usar un indicador específicamente. En la Extreme Indicator tenemos este extremo naranja, el que nos da una buena indicación de lo que tanto la línea como el indicador están haciendo en los pies finales, lo que es realmente crítico. Además, esta línea tiene su punta con la tecnología Rio Max Flow Tip. Esto hace que flote más arriba que el resto de las líneas y ayuda a hacer pequeñas y precisas correcciones. Aquí tengo conectado mi Lider Power Flex, el cual la corté un poco. Esta es la sección del butt, en la que voy a deslizar mi indicador hacia arriba y hacia abajo sin dañar el material. Les mencioné el anillo de típet, y la razón de ello es, bueno, que puedo atar el típet a 90 grados con respecto al Lider. Lo que se logra es cortar el agua un poco mejor y permite a mi mosca llegar al fondo, pero también mover la mosca suavemente e imitar lo que los insectos hacen debajo del agua. También puse un poco de plomo blando para llevar la mosca más abajo, y una nympha, Fesantail, sin lastrar, para pescar. Podemos pescar con dos moscas si queremos. Yo solo voy a utilizar una para hacerlo más fácil. Ahora me voy a dar vuelta y voy a comenzar a pescar esta agua de tan buen aspecto detrás mío. El primer casque que hago aquí es para ver cómo se mueve el agua, su profundidad, y si hay peces cerca mío. La altura a la que ubico mi indicador es una vez y media la profundidad en la que estoy pescando. De modo que si vadeo con el agua a la rodilla, voy a pescar hasta una profundidad aproximada a la altura de mi cintura. Por eso es muy importante que todo caiga alineado, en línea recta. La mosca, el plomito y el indicador. Todo alineado. Mientras deriva aguas abajo, corregimos todo el tiempo a la altura del indicador para asegurar una deriva sin drag y permitir a la mosca derivar como un insecto real. Vuelvo a lanzar. Hago una pequeña corrección desde el principio para ayudar a quitar algo de línea floja y hago otro men más y suelto un poco de línea arriba o abajo. Voy a hacer otro cast ahí, donde vemos la junta de aguas. Dejo que mi mosca vaya un poco más profundo. A medida que el indicador viene hacia mí, voy juntando línea, tal como si pescara con mosca seca. Y ahora que está al lado mío, voy a soltar un poco de línea, así se va al fondo nuevamente. Y la otra cosa que vamos a hacer cuando pesquemos aquí es mantener la punta de la caña arriba. Así mantendremos la mayor cantidad de línea fuera del agua. Y eso va a minimizar la cantidad de correcciones que tendremos que hacer basado en cuán alto sostengamos nuestro brazo. Hay que estar atentos a cualquier señal que nos dé el indicador y que justamente indique que algo pasa ahí abajo. A veces es muy obvio y el indicador directamente se hunde. Otras veces el indicador solamente se detiene. Y otras el indicador rebota hacia abajo un poco. Sea lo que haga, hay que clavar. Los peces succionan y escopen la mosca muy rápido. Tan rápido como el agua que se mueve aquí. Así que clavamos y clavaremos moviendo la caña aguas abajo. El pez siempre come aguas arriba y clavaremos el anzuelo hacia atrás en su boca. Así que una clavada aguas abajo es la manera de hacerlo. Mientras trabajo aquí, trato de enfocarme en las sutiles juntas de agua. E invertir mucho tiempo en un solo segmento para tratar de entender cada pequeña expresión del agua y ubicar mi mosca en ellas. ¡Ah, ese es un buen pez! En el cuarto o quinto tiro en el mismo lugar y luego de algunos ments extra para ir un poco más abajo, mi mosca encontró al pez. Lo que es genial, está buenísimo. Es una linda arcoiris que decidió comerse esa pequeña pesantel. Nuevamente, haciendo las cosas bien y pescando debajo de la superficie, podemos pescar eclosiones no solo haciendo foco en las moscas secas y esperando tener éxito durante todo el día. Gracias por mirar este nuevo episodio de la serie de videos Río, ¿Cómo se hace? y espero que hayan aprendido cosas nuevas.